APSE encabeza la organización de una marcha pacífica para el próximo miércoles 1 de mayo en San Isidro del General. Están convocando a varios sectores del cantón para que participen en esta actividad que comenzará desde las 8 de la mañana. Sale de un acuerdo en San José a nivel de APSE. Nos comunican la idea de hacerlo a nivel de Pérez de León. Bien es sabido que Pérez de León es un lugar muy valioso, muy importante a nivel de todas las competencias. En este caso a nivel de educación, a nivel de concientizar a la gente, somos líderes a nivel nacional. Entonces hemos decidido invitar a todos los sectores de nuestra comunidad, no solamente a nivel de educación. Ya hemos hablado con los sectores de salud, los sectores del poder judicial, hemos hablado con el AIA. Inclusive la Federación Estudiantil de la Universidad Nacional nos va a acompañar. Estamos invitando al sector de General Viejo, de La Hermosa, Peñas Blancas. Es increíble que ya hayan pasado casi dos años y sigan sin un puente, una comunidad tan valiosa, tan importante. La idea de esta marcha es clara por parte de la organización. Es el Día del Trabajador, sabemos que el Día del Trabajador se recuerda más bien, es el aniversario de un episodio sangriento que tuvo la clase trabajadora en el pasado por sus derechos. Bueno, la idea es celebrar esta marcha como tal en protesta, en repudio a un gobierno corrupto, a un gobierno que ha venido a destrozar los derechos de los trabajadores, un plan fiscal que va a venir a empobrecer al país y que ya lo estamos viviendo con lo de la canasta básica, a un gobierno que viene a empobrecer con el asunto de los combustibles, con el caso este corrupto del etanol en los combustibles, es un gobierno que ha venido a destrozarnos a nivel de ley con respecto a las huelgas. Esperan una gran presencia de personas en esta marcha aprovechando el feriado del primero de mayo. Trabajadores públicos y privados, es un día feriado, nadie trabaja, bueno, la mayoría de la gente no trabaja, es un día para que la gente vaya y se informe, vamos a informar mucho, vamos a explicar qué es lo que pasa, siempre hemos ido de explicarle a la gente qué es lo que pasa, lo que pasa es que a nivel mediático y con más razón a nivel nacional, de apoyar una lucha que en realidad es por Costa Rica, la gente piensa y menosprecia a los trabajadores que nos manifestamos en las calles y que hemos luchado en tantas huelgas, las huelgas no son por culpa nuestra, las huelgas no las inventamos nosotros, las huelgas han cedido porque nos oprimen, porque nos quieren empobrecer. Desde temprano comenzará esta marcha en el centro de San Isidro del General. Ocho de la mañana, miércoles primero de mayo, estamos en el parque central de San Isidro, vamos a estar ahí reuniéndonos todos los que quieran llegar e informarse, la idea es informarnos, la idea es decirle a la gente qué es lo que pasa, qué es lo que nos está pasando y por supuesto celebrar un día que en realidad es un día para los trabajadores, para los que realmente tenemos este país funcionando. APS espera un gran apoyo para esta marcha pacífica. APSala APSAL APSDA APSDA UNIDADO APSDA